Aquí en Puebla hubo reconocimiento, obviamente por parte de los dos principales políticos de Morena, a lo que sucedió ayer en el Congreso del Estado. El gobernador Sergio Salomón Céspedes reconoció a las y los legisladores por la intensa jornada para avalar la reforma al Poder Judicial. Como representantes populares electos legítimamente por el voto de Puebla, nuestro Estado ha sido uno de los primeros en pronunciarse en torno a la reforma al Poder Judicial, escribía el gobernador del Estado. También a través de sus redes sociales, Alejandro Armenta, gobernador electo, felicitó a las y los legisladores por cumplir el mandato del pueblo. Resaltó que los poblanos merecen justicia pronta y expedita.